Estamos en comunicación con el Teniente Alcalde Hernán Núñez. Buenas noches, señor. Queríamos que nos dé su opinión acerca de lo que viene ocurriendo en la parada. Adelante, lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, lo escuchamos. Sí, bueno, en principio creo que es una noche histórica para Lima. Se está cumpliendo lo que ha dispuesto la municipalidad, cabezada por el gestor de la ciudad de San Adrián. Se realiza, como dice, conocimiento público, una intervención de clausura por razones de salud y seguridad. Esto es adecuado a las luces, como ya se ha informado también, por los comunicados en una medida administrativa. Ahora, en estos momentos han procedido la policía a soldar varias puertas de este centro de abastos con personas adentro. ¿Qué le parece esta medida a usted? Bueno, en principio, recordar que no es el personal policial el que está soldando las puertas. Estas son medidas que obedece precisamente a lo que ya mencioné hace un momento. Lo está realizando el personal de fiscalización con apoyo del personal de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Lima y con todo el respaldo de la Policía Nacional del Perú, que está cuidando que este objetivo se realice con todas las garantías que corresponden. Esto se está realizando de una manera bastante pacífica. Ahora, lamentablemente hay monos dirigentes que no están permitiendo que las personas del exmercado mayorista puedan salir. Nosotros ya hemos exhortado a que estas personas salgan libremente porque nuestra voluntad es de que se retiren pacíficamente sin ningún enfrentamiento con la policía. Ahora, el Consejo Metropolitano no sabía de lo que iba a ocurrir esta tarde. ¿Qué sabe usted acerca de este tema? Sí, y es absolutamente entendible que el Consejo Metropolitano no lo sepa porque esto es una acción ejecutiva. El Consejo es un ente legislativo que no interviene en los asuntos ejecutivos. Lo que le corresponde al Consejo Metropolitano, creo yo, es que todas las fuerzas que componen el mismo apoyen esta iniciativa. Toda vez más los partidos que tienen representación en el Consejo Metropolitano han firmado el acuerdo por Lima y uno de esos puntos es precisamente la clausura del exmercado La Parada y todo el apoyo y el respaldo al nuevo mercado mayorista de Santa Anita. De hecho, hay que precisar también que la alcaldesa de todo momento ha mantenido una actitud de diálogo y invitar a los comerciantes mayoristas a que entren al nuevo mercado de Santa Anita. También hay que precisar que el jueves ya se firmó el contrato por el cual los antiguos comerciantes minoristas de los alrededores de la parada van a entrar al mercado tierra sometida. ¿Y cuándo exactamente es que se llega a tomar esta decisión de clausurar la parada? Bueno, esa es una coordinación que los reales organizados con nuestra empresa ha tenido todo el apoyo de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior y es en ese nivel que se maneja en este tipo de acciones. Ahora hay que tener en cuenta que dentro de este establecimiento hay bastantes mujeres, bastantes niños, incluso personas de la tercera edad. ¿Cómo es que se va a proceder a hacer esta clausura con todas estas personas adentro que sin duda se van a quedar también sin trabajo? Bueno, hay que aclarar que ya hay un número importante que ha salido por voluntad. Nosotros estamos reiterando nuestro exhortación a que estos malos dirigentes no impidan la salida de estas personas que aún continúan adentro. Bien, en todo caso, ¿qué opinión le merece lo que está ocurriendo? La opinión de los congresistas, Johnny Lescano, que él decía que no era posible que se clausure este lugar sin antes una documentación apropiada, una orden judicial. Es curioso que los congresistas Rosas y Lescano coincidan en este punto con el destituido Juan Urbina y había que preguntarnos qué intereses se están defendiendo, si son los de Lima o los intereses de la informalidad. Yo creo que sus declaraciones y su presencia ahí ha sido bastante desafinada. Yo creo que esta acción merece todo el respaldo, no solamente del Consejo Metropolitano, sino también de los congresistas que han sido electos por Lima. Bien, muchísimas gracias por esta comunicación. Estábamos hablando con el Teniente Alcalde Hernán Núñez y precisamente estábamos hablando de las declaraciones del congresista Johnny Lescano que en la tarde estuvo presente en la parada. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo esta tarde. Le hemos preguntado al coronel qué cantidad de efectivos policiales están presentes y no ha querido informar. Si se trata de una clausura, la pregunta es por qué miles de policías acá. En segundo lugar, nos han informado los comerciantes de este lugar que dentro de las inmediaciones de la parada existen tractores. ¿Ustedes creen que para clausurar se requieren tractores? O sea que hay información que no se está dando a conocer con claridad. Y hemos venido acá para cautelar que todo esté dentro de la legalidad. Por supuesto, cuidar que como dijo el congresista Lescano, no se repitan los actos de violencia que sucedieron anteriormente, como también la integridad física de los comerciantes. Estarían actuando fuera de la ley porque hemos visto que hay unos papelones que dicen clausura. Y le hemos pedido al coronel la documentación respectiva, por como entenderán nosotros somos parlamentarios y dictamos las leyes. Y nuestra labor, como en segundo término, es hacer que esas leyes se cumplan. Y para que haya un desalojo, tiene que mostrarse la documentación respectiva. Lamentablemente, la fiscal no nos ha querido dar ninguna información. Y el coronel le hemos pedido que nos traiga la documentación para poder revisarla como parlamentarios. Pero hemos venido fundamentalmente, repito, para garantizar la integridad física de las personas, para que esto no se vuelva una batalla campal y estemos desprestigiando a nuestra ciudad, a nuestro país. Y en segundo lugar, para poder garantizar la legalidad y todo se haga en orden. Y en otros temas, hay bastante conmoción en Piura, tras la muerte de Edita Guerrero, vocalista de esta agrupación Corazón Serrano. Familiares, amigos y diversas personalidades públicas se han acercado para darle el último adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!